Os paso a mostrar la agenda del webinar, ¿no? Donde primeramente vamos a hacer una introducción y luego os pasaremos a mostrar los trucos BIM. Os vamos a mostrar 5 trucos BIM, empezando desde un nivel básico para aquellos que empiecen con esto del BIM e iremos subiendo el nivel hasta un nivel más avanzado y, entonces, dentro de estos trucos, pues, haremos un poco de una de las disciplinas que nos podemos encontrar en un proyecto BIM, desde el modelado, las mediciones, la documentación, el modelado de familias y ya con temas más avanzados de Dynamo. Así que, bueno, pues, empezamos. Y tenemos que deciros que los trucos BIM no salen por arte de magia. Aquí en Modelical somos muy buenos profesionales, pero no somos magos. Estos trucos salen de una buena gestión del conocimiento. Esto incluye, pues, que tenga unos buenos canales de comunicación, requiere unas sesiones de formación y disponer de un gran repositorio de conocimiento, ¿vale? Y aquí es donde os vamos a lanzar la encuesta. Y queremos saber cómo se gestiona el conocimiento en tu empresa. Tenéis aquí una serie de opciones. Seguramente existen otras, pero estas las que más o menos tenemos en mente nosotros. Y, bueno, a través de las encuestas que os he mostrado anteriormente, podéis votar. Y vamos a ir viendo los resultados para comentarlos un poco. Solo podéis votar a una, así que, bueno, pues, votad a aquella que más se asimile a la estrategia de gestión de conocimiento de vuestra empresa. A ver si va votando la gente. Hemos puesto que todo el mundo pueda ver los resultados que, aunque sea una votación anónima, pues, podréis ir viendo cómo van evolucionando los votos, ¿no? Entonces, vemos que hay gente que tiene formaciones internas y externas puntualmente. Poca gente no se gestiona en el conocimiento. Tenemos una plataforma de conocimiento. Pues, eso es lo que es lo ideal, ¿no? Y, bueno, comunicaciones entre personal. Esto, ni que decirlo hay que es vital la comunicación entre los miembros del equipo. Bueno, tenemos 25 votos ya. Vamos a dejar un poco más. Por lo que veo, pues, va habiendo un empate. Suerte que no poca gente ha votado que no se gestiona el conocimiento, cosa que nos parece muy importante que en las empresas se gestione el conocimiento porque si no, pues, te quedas estancado, no hay manera de crecer. Y, bueno, vemos que muchas tienen formaciones, tanto internas o externas, puntualmente, ¿no? Otras las tienen periódicamente. Habría que ver esta periodicidad, ¿no? Si es una vez al mes, una vez al año, una vez a la semana, pero, bueno. Y también tenemos que mucha gente tiene una plataforma de conocimiento, lo cual es vital, pues, no solo recibir una formación y me paso 24 horas aprendiendo Revit, pero no lo vuelvo a abrir en 2 años y ya se me ha olvidado todo. Hay que tener un repositorio de conocimiento donde todo eso queda albergado y podemos, pues, consultarlo, ¿no? Nosotros os vamos a mostrar ahora qué estrategias hacemos desde Modelical y cómo han salido, pues, estos diversos trucos BIM, ¿vale? Muy bien. Primeramente, canales de comunicación, ¿no? Si te sabes un truco BIM, no te lo calles. Compártelo, pero por el canal de comunicación adecuado. En Modelical tenemos una serie de chats dedicados a diferentes disciplinas, metodologías, softwares, ¿vale? Donde en cada uno se habla de una temática concreta. Tenemos el chat de Rhinoceros y Grasshopper, el de Solibri, el de BIM. Y en cuanto alguien sabe un truco, refiriéndome a que ha descubierto un flujo de trabajo, una nueva herramienta, un nuevo comando, pues, lo comparte. De tal manera que quizás no en ese proyecto, pero a otra persona, pues, le puede resultar interesante y lo puede llegar a utilizar. Con lo cual, esta es un poco la política de empresa de compartir todo el conocimiento y para ello tenemos unos canales de comunicación dedicados. Segundamente, las sesiones de formación. Y estas sesiones de formación dependen un poco del alcance que tengas. Por ejemplo, si es un flujo de trabajo que afecte a los miembros de un mismo equipo de proyecto, hacemos unas sesiones de formación denominadas Team to Team. Supongo que muchos haréis. Vosotros que son entre los miembros del equipo, si hay uno que es experto en un tema o hay uno que ya tiene un flujo de trabajo más desarrollado, se lo explica en una sesión grabada para que quede constancia de ello y luego se pueda consultar ese flujo o ese truco en concreto. Esto lo usamos para el onboarding en proyectos, para flujos específicos de proyectos. Hemos hecho temarios, pues, desde automatización de procesos sobre IFC, GIS en proyectos de obra lineal, consistencia en memorias de proyecto. Bueno, temas específicos que pertocan solo a un proyecto específico. Pero, bueno, si ese tema ya va más allá de un equipo de proyecto y es algo que le pueda interesar a toda la compañía, entonces, a partir de ahí tenemos unas sesiones de formación denominadas T-Times, donde una vez al mes, que suelen ser los miércoles, ¿vale?, en sesiones de una hora, entonces se trata de un temario. Si alguien tiene un temario que cree que es interesante para el resto de la empresa, se lo comunica al gestor de conocimiento y se organiza esta sesión. Dentro de estas sesiones hemos hecho temas tan variados como desde la ISO 19650 o cuando sacamos un nuevo desarrollo en Modelical, el desarrollador nos explica a todos cómo funciona para que podamos usarlo en nuestros proyectos. Pues, hemos sacado desde el Modelical QTO para extracción de mediciones, Deja Vu Atlas, Equalizer, son diferentes herramientas que hemos ido desarrollando internamente o herramientas que se han desarrollado externamente y tienen nuevas actualizaciones. Cuando salió el BIM 360 Model Coordination, ¿no?, o un experto, tenemos un experto en Galápagos y Caramba. Pues, bueno, todo este tipo de sesiones de formación. Y todo esto, pues, está muy bien, pero es imposible acordarse de todo. Y por eso tenemos un gran repositorio de conocimiento. Y vamos a tener tantos activos de conocimiento que sería imposible abarcarlos todos si nos tuviéramos bien organizados y los tenemos en un Google Sites, ¿no? Es una web donde accedemos y por los diferentes apartados tenemos una serie de activos de conocimiento. ¿Cuáles son estos? Pues, os los paso a listar ahora mismo. Primeramente tenemos las guías, ¿vale? Cuando alguien sabe un proceso, cuando alguien conoce bien un flujo de trabajo, sabe un truco BIM, o simplemente hacemos una guía sobre cómo modelar escaleras bien, porque si no es un infarto, pues, entonces se escribe una guía. Y todos los profesionales de Modelical aquí hemos escrito por lo menos 4 o 5 durante nuestros primeros años en Modelical. Hemos acumulado un número ingente de guías y las ponemos a disposición, pues, de todo el público. Solo tenéis que acceder a la página web de Modelical en el apartado de Insights. Veréis el apartado de guías y desde aquí, pues, os podéis descargar todo tipo de guías de temática digital, BIM, modelado, etc. Asimismo, cuando un proceso, un truco o un flujo va más allá de escribir una guía y resulta más fácil grabarlo en un vídeo, pues, tenemos una serie de vídeos también. Y estos vídeos los tenéis disponibles en nuestra página web, en el apartado de Insights, en Vídeos. Y asimismo, en este mismo apartado, tenemos una serie de nodos que ya conocemos todos los que nos pueden, el tiempo que nos pueden llegar a ahorrar los nodos de Dynamo, ¿vale? En Modelical tenemos un package de Dynamo, Modelical, que podemos descargar a través de Dynamo. Y aquí, pues, tenemos algunos de los nodos que incluye ese paquete y con una breve explicación de cómo funciona. Todo esto está muy bien, pero el mayor repositorio de conocimiento que tenemos es Campus. Es una plataforma de formación que tenemos, donde tenemos, pues, 13 bloques de formación, 35 cursos que hemos grabado todos los profesionales de Modelical y al final hemos acumulado, pues, más de 900 vídeos, ejercicios, test. Si hay un experto en un software, en una temática, pues, graba un curso. Graba un curso consistente en una serie de videotutoriales. Y estos cursos los colgamos en nuestra plataforma y todo el personal de Modelical tiene acceso a esta plataforma para formarse, para consultar temas. Y, bueno, cómo no, pues, esta plataforma también la tenéis disponible en nuestra página web. Solo tenéis que ir a modelical.com y en el apartado de Campus podréis ver esta plataforma. Pero como somos una empresa de servicios, pues, esta plataforma la ofrecemos a las empresas también como servicio. No solo el acceso a la plataforma per se, pero sino con una serie de servicios añadidos. Donde está muy bien aprender a través de videotutoriales, pero ese aprendizaje, como siempre decimos, hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y hay que asegurarse de que hemos aprendido bien los conocimientos y ponerlos en prueba. Entonces, pues, lo que ofrecemos para las empresas, además del acceso a la plataforma de Campus, es un usuario de administrador, que puede ser el gestor del conocimiento, que podrá hacer un seguimiento de sus estudiantes o de su equipo BIM para que haga el seguimiento, para que haga la realización de los cursos. Entonces, una vez, pues, haya realizado ciertos cursos, le ofrecemos otra herramienta que se denomina Campus Sharp, que es otra plataforma aparte, que permite asignar evaluaciones a el equipo BIM. De tal manera que los resultados los puede ver el gestor de conocimiento y puede ir viendo cómo se van adquiriendo los conocimientos BIM a lo largo del uso de la plataforma. Esto sirve tanto como para evaluación interna como para evaluación de candidatos que queremos contratar para nuestra empresa. Asimismo, les podemos enviar un link con un test de matica BIM que podrán realizar y según los resultados podremos evaluar sus conocimientos. Y como digo, todo esto no tiene sentido si al final no lo ponemos en práctica. Y el mayor problema que nos encontramos es que a la hora de ponerlo en práctica, la gente se queda estancada y no sabe seguir. Entonces, por eso, especialmente para empresas, ofrecemos el servicio de Campus Helpdesk, que es un soporte personalizado. Aquellos usuarios de empresas que usan Campus ponen en práctica los proyectos aprendidos y en ciertos momentos se quedan estancados, pues tienen un soporte personalizado por un consultor dedicado en el cual, pues a través de una serie de preguntas y respuestas, le va resolviendo aquellas dudas para encaminarle hacia el proyecto. Y con esto ya acabamos con la introducción de los trucos BIM, más que nada para que veáis que no salen de la chistera y vamos a pasar a explicaros los trucos BIM, ¿vale? Como he dicho, vamos a hablar de cinco, vamos a explicar los cinco trucos. Yo os voy a explicar los tres primeros, empezando por un nivel básico, iremos subiendo el nivel, así que sin prisa pero sin pausa. Y el primero de todos es el que denominamos el de modelado del techo falso por cubierta. Voy a abrir ahora mi Revit. Estaréis viendo mi pantalla ahora mismo. Y bien, tengo aquí preparado un modelo, que si voy a una vista en 3D lo reconoceréis fácilmente, puesto que lo hemos usado ya en muchos webinars y es un famoso museo de la ciudad de Nueva York. Y permitirme que voy a esconder la cubierta plana, puesto que yo lo que quería mostrar aquí era el techo falso. Aquí tenemos un elemento de la categoría ceiling, es decir, techo, ¿vale? Y es de la familia compound ceiling, es de este tipo. Entonces, estos techos falsos registrables de paneles de 60 se pueden conseguir de una manera fácil a través de un grafismo. Este techo ahora mismo tiene un grafismo gris, plano, pero, bueno, pues en sus propiedades de tipo. Y me voy a la estructura, aquí veré las estructuras de capas que tiene, ¿no? Y en su capa superior, pues, a este material le podría decir, mira, aplícame un grafismo. Aplícame un grafismo con un patrón de cuadrados de 60 por 60, ¿no? Recordar que no tenemos que hacerlo en drafting, sino en model. Y aquí sí que puedo aplicar los de 600 milímetros, es decir, 60 centímetros por 60. Le voy a aceptar. Y, bueno, pues, esto ya podría ser un techo falso registrable y con su grafismo. Pero, ¿qué pasa? Pues, que yo a este techo falso no le puedo seleccionar los paneles. Ese es todo un componente. Y, entonces, en el momento en que yo quiera hacer, por ejemplo, los huecos de los terminales de aire de las luminarias, pues, debería ir dibujando shaft a shaft, es decir, un hueco del techo falso, ¿vale? Esto puede funcionar perfectamente, como digo, si tiene la información adecuada, pero si queremos añadirle un poco más de nivel, permitirme borrar este techo, pues, lo podemos hacer a través del elemento cubierta. Para ello, me voy a ir a una planta, a la planta 8. Y, en arquitectura, cubierta por perímetro, existe un tipo de cubierta, que todos conoceréis, que se denomina slope glazing o cristalera inclinada en español. Esta cubierta me da las funcionalidades que tienen los muros cortina, pero para cubiertas. Así, pues, voy a escoger este tipo. Voy a trazar un rectángulo para el contorno del techo falso y no voy a poner el núcleo. Le doy a aceptar. Tardará un poco, puesto que tiene que hacer varios paneles y montantes por separado. Y, si ahora vamos a una vista en 3D, bueno, pues, ya se me ha creado esta cubierta que, en realidad, está representando un techo falso. Si la selecciono y le aíslo, vemos que esto podría representar perfectamente un techo falso con sus diferentes guías y paneles. Vemos que los paneles se ajustan a la perfección, a las esquinas. Esto es porque son paneles de sistema y no paneles cargables. Es decir, si este panel ahora es un panel de sistema que yo me he creado denominado techo falso, le voy a cargar uno que viene de una familia cargable, este no aceptaría esta forma. Tendríamos que hacer otro tipo de familias como familias adaptativas. Pero con el panel de sistema funciona perfectamente. Me dice reemplazarlo por un panel de sistema. Ahora, este techo falso registrable, le podríamos empezar a seleccionar los diferentes paneles, los desbloqueamos y lo cambiamos por un panel vacío. De tal manera que, de esta manera tan rápida, tendríamos ya los diferentes huecos para terminales de aire, luminarias, lo que queramos. Esto viene a ser un techo falso registrable con información que le podemos añadir a los diferentes paneles o guías. Y recordad que, aunque sea un techo falso, esto es de la categoría cubiertas. Por lo tanto, en las mediciones habría que tener en cuenta que los techos falsos los tendremos que sacar de una tabla de mediciones de cubiertas, no de techos falsos. Muy bien. Con esto acabo el primer truquillo BIM de modelado. Y el siguiente vamos a hacer uno de mediciones. Es que, bueno, para ello vamos a abrir dos tablas que tengo aquí preparadas, ¿vale? Esta es una tabla de mobiliario y esta es una tabla de muros, en el cual tengo los muros divididos por tipo y con su área total. En la de mobiliario tengo los mobiliarios divididos por tipo y con un conteo. ¿Qué pasa? Que cuando queremos extraer esta información de Revit para cocinarla en un Excel, por ejemplo, vamos a hacerlo. Recordad que se exporta a través de File, Export y en Reports. Podemos exportar en formato CSV o TXT, pero, bueno, existen multitud de add-ins en la página de Autodesk App Store que nos permiten, pues, exportar de manera más rápida. Y así, pues, si vais a la Autodesk App Store, podéis descargar un exportador a Excel. Yo, en este caso, pues, uso este que se llama MLA's, va muy bien. Y este me permite exportar varias tablas a la vez y a formato XLSX. Sí, pues, voy a exportar estos 2 de mobiliario y de muros. Los exporto en el escritorio mismo y me ofrece abrirlos. Y, pues, si queremos cocinar esta información, vamos a hacer una suma de mobiliario. No me la lee porque tengo que corregir el error y convertirla en número. Y el mobiliario sí que me lo suma. Pero, en cuanto a los muros, pues, como imaginaréis, esto no me lo va a sumar porque el formato de celda no es un número, sino que es un número con unos caracteres textuales de M2 relativos al metro cuadrado. Esto podría, a través de Excel, y hacer unas fórmulas para que me quite los caracteres textuales y cocinar solo la información numérica, pero, pues, imaginemos que vamos a exportar miles de tablas. Y, entonces, Revit sí que ofrece la posibilidad de, en un schedule, en una tabla de mediciones de muros, al parámetro área, sabemos que en formateo le podemos quitar, podemos aplicar un formateo personalizado, le podemos quitar el símbolo. El problema vendrá cuando ya ahora voy a cerrar la tabla de muros. Cuando ya ahora exporten la tabla de muros. Voy a hacer el sumatorio y corrijo el error, invierto número y me lo hace muy bien. Este no es el problema. El problema viene cuando yo estoy haciendo numerosas extracciones de mediciones de diferentes tipos, con diferentes categorías. Y ya estoy mezclando aquí, pues, peras con manzanas. Estoy sumando aquí mobiliario, 56, y estoy sumando área de muros, 7,495. Y si tengo la unidad del metro cuadrado, pues, no puedo hacer este sumatorio en Excel y tendría que hacer una fórmula y separar el texto del número. Pero, bueno, pues, todo esto se puede hacer fácilmente desde Revit sin tener que pasar por fórmulas de Excel. Y esto lo hacemos a través del sencillo truco que le llamamos el parámetro unidad y que está presente en todos nuestros proyectos. Este es un parámetro que creamos. Podría ser un parámetro de proyecto. Aquí los tengo en pequeño. Pero se recomienda que sea un parámetro compartido, de tal manera que a todos los agentes intervinientes en el proyecto, se les diga que tienen que poner un parámetro de unidades para su proyecto, para identificar las unidades de las diferentes mediciones que vayan a extraer. En este caso, pues, ya lo tengo aquí creado en el grupo, por ejemplo, de QTO, el parámetro unidades. Y siempre cuando creamos un parámetro, nosotros le ponemos las iniciales de nuestra empresa para saber que lo hemos creado nosotros. Este parámetro compartido, ahora puede ser añadido al proyecto, en parámetros de proyecto, le voy a añadir un parámetro compartido de unidades. Y se lo voy a aplicar a todos los elementos. Y este parámetro quiere que sea de tipo, puesto que esta unidad aplica a los tipos. Y, pues, por costumbre, lo agrupo en Other. Aceptar. Y ahora este parámetro ya está disponible en el proyecto para ser insertado en las tablas. De tal manera que voy a mi tabla y le pongo el parámetro unidades y lo mismo con la tabla de mobiliario. Así que, me puedo decir que las unidades de mobiliario se extraen por unidad, se cuentan por unidad. De muros, pues, por metro cuadrado. Afecta a todos los tipos. Ahora debería ir haciendo uno a uno. Evidentemente no lo voy a hacer. Así que voy a hacer el pequeño truco de desagrupar. Poner M2 para todo. Y volver a agrupar. Y ya se me ha aplicado a todos. Ahora sí que tengo una tabla con los tipos de muros, el área y la unidad. Al igual que la tabla con las unidades de mobiliario. Voy a cerrar estas dos tablas. Para poder exportar. Y exporto de nuevo. Ahora, al abrir estos Excel, podré hacer el sumatorio bien. Invierto a numérico. Y este sumatorio también. Bien. En el momento en que me traigo esta tabla aquí. Tengo cada una de las mediciones con su tipo, valor y unidad. Esto es el parámetro unidades. Y para finalizar, vamos a hablar del parámetro de documentación que le llamamos el de fase leyendas. Entonces, no sé si, bueno, os habrá pasado que cuando estamos documentando un proyecto y vamos a crear la conocida vista de leyenda, que no viene a ser más que una vista en la cual podemos poner a modo de leyenda muestras de los elementos que hemos ido incorporando al modelo. Por ejemplo, en esta vista de leyenda voy a incorporar tres muros que he añadido al modelo. Vamos a poner un nivel de detalle alto con colores consistentes para verlos mejor. Pero estos muros no son más que muestras. Es decir, no los estoy añadiendo al modelo. Si selecciono uno de estos muros, veremos que aquí no tiene los parámetros de un muro. Solo tiene, pues, el de valor de muestra. Si pongo estos tres, le digo que me pongas una muestra de un metro, pues se pondrá una muestra de un metro. Pero no son muros que esté añadiendo al modelo y, por tanto, van a aparecer en las tablas. ¿Cuál es el problema? Que al ser elementos de muestra meramente, yo, pues, si quiero etiquetar información como el nombre de tipo, no me deja. De hecho, solo puede etiquetar materiales. Pero si yo quisiera etiquetar el nombre de tipo, porque es, si yo quisiera mostrar el nombre de tipo de muro aquí, porque es lo que me va a aparecer en la leyenda, pues no me queda otra que copio este nombre y con un texto aquí, pues, lo pongo, ¿no? Y lo voy conformando para toda mi leyenda. Ahora, existe un truco BIM que nos permite etiquetar muros sin que tengan que aparecer en mis vistas o en mis tablas de mediciones. Y es lo que le llamamos el truco de fase de leyenda. Vamos a ir a una vista en plata y el truco consiste en lo siguiente. Primeramente, vamos a dibujar estos muros que queremos poner en la leyenda. Una pequeña muestra, aunque ya sabemos que en este caso no los estoy añadiendo una vista de leyenda, los estoy añadiendo ciertamente en el modelo. Estos muros me van a aparecer tanto en las vistas como en las mediciones. ¿Cómo evito que hagan eso? Pues los voy a poner en una fase posterior a la que se encuentre todo el modelo. Es decir, vamos a ir a gestionar, gestionar fases y vamos a crear después de la fase 1, que es la de nueva construcción en la cual se encuentra nuestro edificio y siempre después tiene que ser una frase, una fase que denominaremos leyendas. Ahora, estos elementos que están en el modelo, les vamos a decir que estén creados en la fase leyendas, con lo cual, en todas las vistas que están creadas, están aplicadas en la fase, las vistas tienen fase, las vistas están en fase 1, con el correspondiente filtro, no mostrarán los elementos que estén creados en una fase posterior. De tal manera que en las mediciones, es decir, las tablas también funcionan por fase. Así que en esta tabla, puesto que esta tabla está en fase 1, no me van a aparecer esos muros que están en fase leyenda, puesto que están en una fase posterior. Así pues, ya me he asegurado que estos elementos no van a aparecer en mi modelo ni en mis mediciones, pero ¿cómo los veo? Bueno, pues tan sencillo como duplicar una vista y a esta será la vista que le denominaremos la vista de leyendas. A esta vista, sí que le podemos decir que su fase sea la fase leyendas. Y lo que me interesa de esta vista, ciertamente, no es mostrar todo el edificio, sino mostrar aquellos muros que vayan a formar parte de la leyenda. Ahora, estos muros sí que son muros de verdad, refiriéndome a que tienen todos sus parámetros, como el nombre de tipo. Estos muros sí que los puedo etiquetar. Así que voy a etiquetar estos muros. Y, bueno, vamos a ponerle una línea de detalle. De tal manera que ya tengo mi vista de leyenda lista para ser insertada en los planos y me he asegurado que estos elementos no estarán formando parte ni de las vistas de modelo ni de las mediciones. Y con esto acabo los 3 trucos BIM que os tenía preparados para hoy y le voy a ceder la pantalla a Sara para que siga contándoos más trucos BIM. Buenas, yo voy a contaros otro truquito. Voy a compartir mi pantalla. En este caso, el siguiente truco hace relación a la creación de familias. Entonces, es un poco un truquito para crear familias que roten dentro de nuestros modelos. Sin que estas familias den fallo. En general, en Revit tenemos como varias formas de rotar familias. Tendríamos en función de hacia qué eje rotan estas familias. Si tenemos una familia que queremos colocar en un modelo y que queremos que rote en torno al eje Z, pues será tan sencillo como colocarla en un nivel, irte a una vista de planta y girarla. Pero el problema viene cuando necesitamos poner familias en un nivel que rotan respecto de otros ejes como son el X y el Y o cualquier eje coplanario a estos. Entonces, en este caso es cuando ya nos metemos a la generación de familias que están basadas en línea o que se alinean y bloquean a una línea de referencia para intentar controlar este ángulo de giro. Pero, bueno, se ve y ocurre que estas familias acaban dando fallos cuando pones 0, cuando pones 90, cuando pones ángulos negativos. Entonces, este es un pequeño truquillo para poder hacerlo y que no dé esos fallos. Como ejemplo, vamos a ver cómo creamos la familia de estas placas solares que todos hemos tenido alguna vez que poner en algún proyecto y controlar la inclinación de estas placas solares. Entonces, voy a abrir yo también el Revit y os cuento. Entonces, lo que vamos a hacer es crear lo que llamamos una plantilla de rotación. Entonces, para eso lo que hacemos es crear una familia de modelo genérico. Familia de modelo genérico. Y vamos a utilizar la herramienta que tiene Revit para crear geometría que rota o geometría que revoluciona, al fin y al cabo, que es la propia revolución. No va a ser más que utilizar las propias herramientas que tiene Revit en la generación de familias para poder, de alguna manera, controlar ese ángulo. Entonces, creamos una revolución. Como boceto dibujamos un cuadrado cualquiera, que lo vamos a utilizar de manera auxiliar. Y seleccionamos el eje en el que queremos que gire nuestra familia. En este caso, pues, el eje Y. Y ya tendríamos aquí una geometría que, más que ser una familia que rota, es una geometría que, con sus parámetros, podemos controlar el giro que tiene cada una de sus caras. De tal manera que, si nosotros tenemos en cuenta cuál es la cara que corresponde a cada uno de sus parámetros, al ángulo de inicio y al ángulo de final, pues, podremos aquí, simplemente, cambiando estos parámetros, controlar ese giro. Lo que haremos, entonces, será mapear y parametrizar estos parámetros con la familia que a nosotros nos interese. Entonces, al ángulo de inicio le llamaremos el ángulo alfa. Y al ángulo de fin le llamaremos el ángulo beta. Entonces, si nos vamos a una vista de alzado y abrimos sus propiedades de tipo, ya podemos ver que aquí, simplemente, con cambiar el ángulo alfa, nosotros ya estaremos modificando el ángulo con el que gira esta cara de la revolución. Lo que se tiene que hacer es controlar el ángulo beta a partir del ángulo alfa con una fórmula. De tal manera que colocaremos el ángulo alfa más uno, creando así una pequeña cuña que, cambiando su ángulo alfa, irá girando. Entonces, lo que nosotros ahora tendríamos que conseguir es la familia que nosotros queramos que rote, o la geometría dentro de nuestra familia que queremos que rote, la tendremos que colocar, de alguna manera, en esa cuña con la que nosotros podemos controlar ese giro. Nos creamos, por tanto, una nueva familia, que será la geometría que queremos que gire. Lo vamos a hacer también con una familia genérica. Y le vamos a hacer una geometría cualquiera, simplemente a modo de ejemplo para que veáis cómo funciona. Y ahora lo que nosotros tendríamos que hacer sería colocar esta geometría en esa cuña y, de alguna manera, unirlas para que cuando la cuña gire, esta geometría gire con ella. Lo que hacemos para esto es colocar esta familia de geometría en una familia intermedia que llamamos familia de comportamiento y que será una familia basada en cara. Así, esta familia la podremos siempre colocar en la cara de nuestra cuña. Entonces, haremos esa nueva familia que sería modelo genérico facebase y directamente cogeríamos nuestra familia de geometría y la anidaríamos en esta tercera familia que hemos creado. Y la colocamos. Ahora ya tenemos una familia que se va a colocar respecto de una cara que, en este caso, va a ser nuestra cuña. Cargamos esta tercera familia en la primera que hemos creado y en una vista 3D, que lo vamos a ver mejor, nos tenemos que asegurar que cuando coloquemos la familia esté seleccionada la opción de colocar en cara y no la opción de colocar en plano de trabajo. De tal manera que seleccionando la cara que sabemos que controlamos a partir del ángulo alfa, pues ya si nos vamos a una vista de alzado, vemos que esta cara, que esta geometría o esta familia anidada está como pineada, un poco alineada a esa cuña. De tal manera que cuando nosotros giremos el ángulo, por ejemplo 45 grados, nuestra familia girará. Esto que es un poco abstracto con elementos geométricos muy sencillos se ve mucho más claro con el ejemplo de las placas solares. Lo que tenemos que tener claro, y vuelvo un poco a la presentación, es la estrategia de anidación que tenemos en las familias. De tal manera que tenemos siempre tres niveles de anidación. Tenemos la primera familia que consiste en la propia geometría que queremos que gire, que podrá estar formada por otras familias anidadas o no. Esto lo podemos llevar a toda la complejidad que queramos y meter todas las familias que queramos al fin y al cabo que se van a controlar a partir del ángulo. Que no es como ocurría con las líneas de referencia que es bastante rígido para alinear los elementos. Tendríamos ese segundo nivel de anidación en el que tendríamos una familia de comportamiento que sería la familia basada en cara. Y luego esta segunda familia la anidaríamos en la tercera que sería la plantilla de rotación para ser capaces de controlar este giro. Y luego en esta familia al fin y al cabo podremos meter también cualquier tipo de geometría que realmente no queremos que gire. En el caso por ejemplo de nuestras placas solares la geometría que queremos que gire serán las placas solares con sus propios rastreles o con lo que necesitáramos meterle pero también tendremos esta bancada que realmente no necesitaremos que gire. Volvemos de nuevo entonces al Revit y aquí os voy a enseñar un poco el resultado de cómo sería esta familia ya construida. Tendríamos primero la familia de geometría que con sus rastreles que es una familia parametrizada exactamente igual que cualquier otra familia que cambia sus dimensiones y demás. Esta familia lo que hacemos será anidarla en la familia basada en cara que ya la tenemos aquí anidada y que controlaremos y colocaremos en función de hacia dónde nosotros queremos que gire. Hay que tener en cuenta que por ejemplo las placas solares queremos siempre que giren en torno a la horizontal y en torno a un eje de giro y por tanto la colocamos en el origen de ese eje de giro pero eso depende de cada familia de hacia dónde queremos que gire y cuál queremos que sea su cara en la que se base para ese giro. Y luego por último pues esta familia la colocamos en la familia controladora en la que tendremos tanto las familias que no giran como las que si queremos que gire que estarán basadas en nuestra pequeña cuña. Para que esta cuña no aparezca en el proyecto lo único que tendremos que hacer es quitar que no sea visible en la familia. Y así sería realmente. Luego tenemos aquí un montón más de parámetros relacionados con las placas solares. En este caso no le hemos llamado alfa y beta sino que ya le hemos dado unos nombres que nosotros podamos identificar pero funciona exactamente igual. Está basada en la cuña y entonces siempre gira. Si la cargamos en el proyecto que tenemos aquí abierto y la vamos colocando por la cubierta podríamos orientarla de la manera que nosotros quisiéramos en nuestra cubierta. Luego simplemente podríamos ir seleccionándola e ir cambiando en la inclinación de las cacas solares. Y es una familia que bueno al fin y al cabo cuando pone lo castero no venta o ángulos negativos pues no estropea. Y bueno eso es un poco todo. Le doy la palabra a mi compañero Andrés que os va a contar el último truquito. Bueno pues voy a compartir mi pantalla también. Ahí creo que la estaréis viendo. Vale pues bueno pues como hacían vamos a contar un último truquillo ya también relacionado con documentación y bueno en este caso también metemos una componente en la que vamos a utilizar Dynamo y una pequeña automatización para el objetivo que ahora veremos. Entonces bueno también os he puesto aquí un poco más como curiosidad una captura de uno de estos canales que contaba Nacho al principio de estos canales donde comunicamos primero en descubrimientos o pequeñas ideas que tenemos y bueno pues en este caso esto es un ejemplo real de un proyecto con un cliente lo que necesitaban es crear unas tablas de planificación que pudieran incluir en los planos donde se vieran ordenadas de exterior a interior las capas de los muros ¿vale? Esto de la derecha era un poco su primera aproximación utilizando schedules de material take-off ¿vale? Aquí bueno tenían un primer problema casi más visual ¿no? de que se repite mucha información por aquí pero también tenían un problema bastante más gordo ¿no? que no podían asegurar el orden en el que aparecían estas capas bueno había varias ideas y no conseguían realmente el resultado que buscaban ¿no? Entonces bueno pues en esta ya digo más como curiosidad en este chat planteamos este problema planteamos la solución que pensamos nosotros y bueno pues también hubo compañeros que aportaron más ideas o soluciones alternativas ¿vale? El resultado final es este ahora paso a Revit a contarle en el que veis que bueno pues ya sí que tenemos una sola fila para cada uno de los tipos de muro y tenemos esta información con las de cada una de las capas ordenadas ¿no? Podemos asegurar que están ordenadas de exterior a interior ¿vale? Entonces bueno si lo vemos en Revit pues en este caso partíamos de un modelo un típico modelo ¿no? de biblioteca de tipos donde tenemos todos los tipos y bueno en primer lugar lo que hicimos fue crear unos parámetros compartidos ¿vale? de tipo texto multilínea que a veces no los tenemos muy en cuenta pero existen ¿no? Entonces veis aquí varios parámetros y estos parámetros los que nos permiten es escribir texto en más de una línea ¿vale? Estoy aquí simplemente poniendo como ejemplo pero cuando incluimos estos parámetros en una tabla de planificación pues esto es lo que tenemos ¿no? Este es el ejemplo que he completado vemos que salen estas líneas entonces bueno digamos que este truquillo podríamos ver esas dos partes ¿no? una parte de más o estrategia o pensar esta solución de pensar en este recurso que nos dan los parámetros multilínea y tendríamos la segunda parte de ejecución que es donde vamos a entrar con Dynamo para automatizar el relleno de esta información para todos los muros con toda la información que necesitamos ¿vale? Para ello bueno veis que nos lanzamos directamente a Python ¿vale? sí que creamos unos inputs de entrada para dar cierto control de bueno pues primero estamos trabajando con muros en este caso los parámetros que queríamos rellenar y bueno también añadimos algunos inputs para controlar la visualización ¿no? si queríamos enseñar decimales las unidades bueno un poco de control sí y bueno abro pues a comentar un poco el Python ¿vale? tampoco es el objetivo de esta sesión quizá los que no tengáis experiencia con la API de Revit pues esto puede poder resultar muy sorprendente ¿no? pero bueno seguramente los que sí que tengáis algo de experiencia veréis que es un script relativamente sencillo ¿vale? en el que para cada uno de los tipos de muro obtenemos su estructura de capas ¿vale? obtenemos las capas en estas capas obtenemos sus materiales sus propiedades térmicas sus propiedades estructurales ¿vale? y luego en cada uno de estos bloques que vais viendo pues es donde rellenamos vamos bueno vamos rellenando este texto multilínea ¿vale? que después usaremos como valores para los para los parámetros que hemos visto ¿vale? entonces voy a ir ejecutando la automatización que tardará un poquito y lo que digo simplemente va pasando por cada uno de los tipos de muros la información la escribimos como nosotros queremos y la volcamos en cada uno de estos parámetros multilínea y estos parámetros multilínea están cargados en un schedule como cualquier otro parámetro ¿vale? y aquí vemos el resultado y bueno por último sí que es importante en este tipo de de truquillos ¿no? mencionar algo que ya introdujo antes Nacho ¿no? aquí tenemos para la visualización gráfica una leyenda y nos encontramos justo el problema que contaba Nacho ¿no? no podemos utilizar etiquetas esto si veis pues está hecho con notas de texto y bueno pues a ver lo que implica ¿no? si cambiamos la información de los tipos si cambian estos códigos o la estructura o el nombre de los tipos pues esas notas de texto que hemos escrito a mano pueden quedar desactualizadas ¿no? y mostrar información incorrecta entonces para este schedule pues tenemos que tener en cuenta lo mismo ¿no? quizá alguien que entra en este modelo ve aquí un schedule una tabla de planificación como cualquier otra y piensa que esto es puramente BIM pues sí que tenemos que recordar que esto al final es un texto que hemos escrito de alguna manera a mano entonces si hay cambios en el modelo tendríamos que volver a ejecutar el Dynamo para asegurarnos que la información está actualizada y es correcta ¿vale? entonces bueno simplemente tenerlo en cuenta y aquí es también otro pequeño ejemplo de lo importante que es la gestión del conocimiento si queremos extender esta solución o este truquillo a otros proyectos sí que tenemos que no vale solo con compartir el Dynamo ¿no? decimos a cualquiera a cualquier compañera corre este Dynamo y ya está bueno pues hay que tener una gestión del conocimiento correcta para saber también todas estas limitaciones y aspectos a tener en cuenta ¿vale? y bueno pues eso es lo que teníamos preparado para vosotros hoy y nada nos quedan unos minutillos para preguntas así que nos encanta siempre oír preguntas Nacho ¿estás muteado? creo que estamos hablando sí gracias Andrés nada simplemente añadía que que han ido poniendo preguntas por el chat y ya algunos compañeros han ido respondiendo conforme iban saliendo las preguntas así que gracias a los compañeros de Modelical que están por aquí saludos desde Chile desde Alfonso Suárez pues muchas gracias un placer que nos vean desde tan lejos Rubén pregunta para la seguridad en familias tipo bloqueo de parámetros o que no sean modificables algún tip si os ocurre de alguna manera pues a ver bloqueo de parámetros que yo sepa no pero dime ahora más que bloqueo de parámetros como tal que es algo que Redding no permite es duplicar parámetros en cuanto a que ponemos el parámetro que hace referencia al parámetro que queremos modificar en la geometría y luego colocamos otro que llamamos le ponemos el perfijo Model entonces pues solemos bloquear de alguna manera ahí pues por ejemplo si tienes alguna restricción entre tamaños pues por ejemplo con condicionales y tal si dices vale pues es que este módulo tiene que ser de X tamaño pues si el usuario pone un tamaño que no está permitido pues directamente la familia absorbe por así decirlo el condicional que tú le hayas puesto no sé si eso es un poco lo que se refería y bueno si también se refiere a bloquear para que un usuario no pueda cambiar valores de parámetros creo recordar que con la API también se pueden bloquear algunos parámetros y hacer que solo solo se puedan modificar desde la API ¿no? tampoco sería un método 100% infalible porque un usuario con conocimientos simplemente de Dynamo podrían modificarlo ¿vale? pero bueno sí que es un pequeño paso de seguridad Estupendo Bueno si no hay más preguntas nada incidir en la gestión del conocimiento como hemos venido diciendo desde el principio y pues os hemos mostrado un poco todos los recursos que tenéis a vuestra disposición los podréis encontrar en nuestra página web de Modelical y pues esperamos que los consultéis los descarguéis y los miréis y os sean de utilidad para un poco pues gestionar el conocimiento y esparcir el conocimiento no solo entre la gente de Modelical pues sino con todos los profesionales del sector muchas gracias a todos mira pues Gonzalo se ha puesto la web allá y bueno pues simplemente Modelical.com allá nos encontraréis todo lo que lo que os hemos ido mostrando a lo largo del webinar y si tenéis alguna otra cosilla que se os ocurra que podamos buscarle un truco o tal no dudéis en escribirnos y en preguntarnos y podremos hacer otro webinar con más trucos le ha encantado tu truco Sara me alegro muy bien pues venga lo vamos dejando por aquí buenas tardes a todos y nos vemos en futuros webinars solo una cosa Nacho preguntan si haremos cursos hacéis cursos de familias justo si en campus podéis encontrar numerosos cursos sobre familias familias desde un nivel más básico hasta más avanzado con familias ya paramétricas y tal o sea que echarle un ojillo porque sí que hay cosillas interesantes perfecto gracias Sara por el apunte nada en campus podréis encontrar todo tipo de conocimientos allá